Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver la nueva herramienta de PowerToys que nos permite copiar el texto de cualquier imagen PowerToys es un conjunto de herramientas creados por los ingenieros de microsoft sólo que no están incluidos por defecto en el sistema operativo pero podemos instalar muy fácilmente simplemente vamos a ir a la tienda de microsoft buscamos PowerToys y le damos a instalar al instalarse veremos la bandeja del sistema o en su icono pulsamos con el botón derecho y entramos a configuración vamos a ver cómo se utiliza aprovechándonos de esto está la pantalla que se os va a abrir así que vamos a text extractor clic izquierdo de ratón nos fijamos que esté habilitado aquí tenemos el acceso directo para activarlo que podemos modificarlo si le damos al lápiz y ya introducimos nuestro método o atajo preferido le damos a guardar en este caso voy a dejar el que viene por defecto me voy a dar una imagen para probar funciona puede ser cualquier texto de la pantalla entonces hemos dicho que es la tecla windows a la tecla de shift que es la de mayúscula más la tecla vera ahora se abre una herramienta como para seleccionar seleccionamos un texto y en teoría debe estar ya copiado al portapapel voy a abrir un blog de nota y voy a pulsar control v o simplemente le voy a dar a pegar para ver si efectivamente ahí tenemos el texto que se copia anteriormente una cosa más en el caso de que quieran cancelar la copia de texto por ejemplo que ya haya pulsado la tecla windows más y más te aparece la cruceta para seleccionar si quieren volver quitar esto vaya y dan al botón derecho de ratón aparece cancelar y ya con el izquierdo sobrecancelar es como si no hubiéramos pulsado el atajo de teclado eso lo que quería decir pues nada más muchísimas gracias por la visita que te han un buen día saludo